8 6 O 8 troncales, 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 pin le echazo y ella y ella chiao que loco tal viejo que tanado viejo te trompado sigue no no por qué le quiso multar a mi chiss que tan loco tal zorro blu mira que tan loco tal zorro le va a pegar otra vez le va a pegar otra vez a yo estaba nervioso ahí vino otro que show viene ahí vamos a pegar vamos a pegar al viejo vamos a pegar